hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a enseñar un programa gratuito para nuestro smartphone android que lo que nos va a permitir es emular esas pantallas que aparecen a partir del samsung galaxy 7 o en los lg que cuando apagamos el móvil o la pantalla del móvil mejor dicho nos queda la hora y la fecha y que queda un efecto bastante está bastante bien y no gasta mucha batería aparte que nos entraría las notificaciones sin tener que encender en la pantalla bien para eso nos vamos a ir a nuestro smartphone y vamos a ir al play store en el play store vamos a poner always on entonces ahí nos sale always on amoled y le vamos a dar instalar ahí vemos cómo quedaría y vamos a darle aceptar bien ahí está descargando esperamos un poquito y a continuación nos lo instalaría no necesita ser root no necesita ningún requisito especial o sea que sin más lo vamos a tener y vamos a ver que funciona muy bien 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 ahí le daríamos a abrir y automáticamente bueno nos dice métodos de encendido yo voy a elegir este el que pone desliza hacia arriba desde el centro de la pantalla para desbloquear pero hay otros dos teclas de volumen o tocar dos veces en el centro de la pantalla bien notificaciones le digo permitir y ahora le acepto en el acceso a notificaciones le doy a aceptar y vuelvo para atrás y le daría aquí a la v y continúo y ahí me dice que si mi dispositivo tiene botones físicos que por favor instale el plugin pues ahí le daría download si lo quiero instalar y en un momento se me añadiría también bien y si queremos bueno como ven ahí podemos cambiar diferentes cosas personalizar el reloj orientación de la pantalla el brillo pues podemos ir jugando con y luego dándole a este botón pues automáticamente tendríamos lo veríamos una vez que terminemos activamos el programa la opción que había atrás y en principio ahí estaría muy bien pues hasta aquí el tutorial de hoy como ven bastante sencillo para darle ese aspecto de samsung galaxy o de algún modelo de lg con la pantalla mole o que queda bastante bonito si les ha gustado el vídeo me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden me pueden seguir en las redes sociales y en la página web de bm informática o la buhardía de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias hasta el vídeo de mañana